Bueno, yo lo que pensaba decir era una cosa muy sencilla, era explicar un poquito cómo se siente cada uno cuando llega ese momento en el que te dicen la palabra cáncer, ¿no? Porque la palabra cáncer suena muy grande, es una palabra que realmente yo creo que no hay nadie que esté preparado para poder escucharla, ni para sí mismo, ni para un familiar. O sea, estamos tan acostumbrados a escuchar en las noticias, tal país es un cáncer para no sé qué, para la economía o para Estados Unidos, que ya te acostumbras a escuchar cáncer como sinónimo de lo peor, directamente, es que se utiliza así, yo creo que si estuviera en el diccionario, de cara a cuando se utiliza no para la enfermedad, ese sería el sinónimo. Entonces, ¿qué pasa? Que llega el momento en el que lo dicen referido a ti mismo y tú no sabes cómo afrontarlo, a ti se te cae el mundo, piensas que ya está, ya está, ya hemos llegado donde tenemos que llegar, hasta aquí podemos hablar, ya está. Y bueno, en Te quedas sin fuerzas, yo me acuerdo el día que me lo dijeron, de hecho tengo imágenes grabadas que yo creo que se me van a quedar grabadas para siempre, ¿no? Que es cuando viene el doctor y te dice, siéntate, y yo le contesté, no, se me hace falta, si estoy cómoda de pie. Porque claro, aunque has oído en las películas muchas veces eso de siéntate que tenemos que hablar y sabes que es malo, tú en ese momento respecto a ti no te lo esperas, vamos, tú piensas que es porque piensas que se te va a enredar el gotero, vamos, cualquier tontería. Y me acuerdo pues eso, el momento en el que se empieza a acelerar todo, que empiezan a venir todos los médicos, que yo estaba en el hospital Reina Sofía, ¿no? Y de repente me dicen, va a venir alguien de Morales de Seguir, y estamos acostumbrados que los médicos normalmente tardan, pues, tres semanas, pues, tres cuartos de hora y yo tenía la persona que se había desplazado del otro hospital para ver, entonces tú dices, uuuh, qué miedo, ¿no? Estás acostumbrada que te dicen, te vamos a hacer una biopsia, y que el cirujano pues te ve, pues, si el otro era tres semanas, pues esto al mes y medio, ¿no? Más o menos. Y cuando me llega ese mismo día y me dice, fílmalo de la anestesia, que vamos a intentar hoy mismo hacerte la biopsia y tú dices, madre mía, esto, y ya poco a poco te vas esperando lo que te vas esperando, ¿no? Hasta que ya oyes la palabra mágica, mágica, de comillas. Entonces, bueno, pues yo recuerdo ese día, ¿no? Yo recuerdo que me dieron, pues, 50 millones de calmantes, que lloré, pataleé, bueno, yo como todo el mundo se hubiera puesto, realmente ese día. Y recuerdo, pues, tengo una imagen que la tengo grabada, ¿no? Que siempre es la que comento, que es en el hospital, pues, la noche, de coger yo el pasillo e irme a un salón pequeñito con unos sillones color verde pistacho, que siempre me acordaré los sillones verde pistacho, ¿no? Y de quedarme ahí, pues, bueno, llorando y hecha polvo, mi madre ayudándome, que es la mejor, y, bueno, y un montón de enfermedad, pues, intentando animarme y demás. Ese es el momento, yo diría que más duro de la enfermedad, porque mira que son duras las quimios, pero el momento en el que tienes que decir, dejo todo y me pongo a luchar, es el momento en el que realmente te tiemblan las piernas, en el momento en el que realmente no sabes cómo lo vas a hacer. Tú ya te imaginas como en las películas, ¿no? calvo, sin cejas, con la carita blanca y en tu cama, bueno, vomitando, ¿no? Es la imagen, yo creo que todo el mundo tiene al principio. Pero sin embargo, luego empieza a pasar el tiempo y te das cuenta que las cosas no son así. Yo recuerdo, justo cuando volví del hospital, que me dijeron, es linfoma de Hodgkin, que ya sabéis todo lo que es, gracias aquí al doctor que ha comentado la explicación. Bueno, sabemos que es grave, que es maligno, que es necesitar quimioterapia, pero no sabemos cómo de grave es. Vete a tu casa y espera dos semanas y tú te quedas así, dices, vale, me voy a mi casa, ¿y ahora qué hago? Y ahí fue donde se me ocurrió, no sé ni por qué, la idea de empezar el diario por internet, que es el que luego dio lugar al libro. Entonces, yo empecé a escribir como el que empieza a escribir un papel en su habitación, lo único que lo hice así porque tenía la posibilidad de que la gente me pudiera responder, de que gente que yo no conocía o gente que yo conocía pudiera decir ánimo, o pudiera decir qué putada, que suene más decirlo, que no debería decirlo. Pero vamos, que pudieran interactuar. Y nada, y ahí empieza pues lo que es ya el proceso. Que si es duro, claro, que va a ser duro, nadie dijo que fuera fácil, ya lo he llamado así, ¿no? Pero al final pues se puede salir adelante. ¿Y cómo se puede salir adelante? Pues se puede salir adelante con los recursos que uno mismo tiene, pero sobre todo con la ayuda que le va prestando a la gente. Y no es la ayuda de, como decía mi compañero, del ¿cómo estás? Va a salir bien, todo va a salir bien. No es la ayuda de simplemente decirte aquí estoy o simplemente cogerte así de brazo. Es que no necesitas más o la ayuda que te puede dar en la asociación, María Ángeles por ejemplo, pues simplemente cuando tú vienes nublada con una idea, dices, ¿y por qué no haces otra cosa? Vale, ¿por qué no? Y bueno, en fin, pues no sé qué más puedo decir realmente, que estoy muy contenta de que este libro al final ha llegado a su fin. Y que nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias. 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 Gracias.